Bueno, Ran, un empate con sabor amargo, ¿no? Por la forma que terminaron empatando. Sí, realmente un gusto amargo. Nos llevamos un punto, todavía no hemos perdido, pero bueno, realmente este punto local fue un bajón porque queríamos un más de tres. Tuvieron situaciones de gol y sobre el final empatan en el encuentro. Sí, tuvimos situaciones de juego, tuvimos muchas, tuvimos bastante. Pero igual, fue trabado, después del último no supimos manejar tiempo. Adicionó cuatro y fueron eternos, cuatro minutos. Bueno, se nos metió un pelotazo al área que nos complicó. ¿Eso es lo que deben mejorar por el partido que viene? ¿Y encima se viene el clásico? Obvio, obvio. Todos estamos trabajando. Los errores que tenemos de que remarcar, el técnico ya los remarcó, los errores que tuvimos. Sabemos que en el tiempo ese que adicionó cuatro minutos teníamos que haberlo mantenido en el área de ellos. No sé, pues es un error y que hay que corregir. Sí, sin lugar a dudas, Estudiantes lleva dos puntos de seis de juego. Era bueno si revalidaban el empate que habían cosechado en el debut, ¿no? Obvio, obvio. Si nosotros trabajamos todo, trabajamos para ganar. A nadie le gusta ni empata ni perde. Bueno, seguimos sumando, eso es importante. Pero igual, ahora esperamos el otro partido pensando en el domingo que tenemos que jugar en la Atena y buscar su suma de tres puntos. ¿Te imaginas otra vez convertirle? Porque le convertiste para la Copa Argentina. Sí. Son todos los partidos, uno se mentaliza para poder hacer goles. Un delantero vive hacer goles. Lo importante es que gane el equipo. Si se puede hacer goles, se puede hacer goles. La idea es que sumemos, nada más. Bueno, muchas gracias, Má. No, gracias a vos.